¿Y tú? ¡Hola! ¡Ay, hermosa! Gracias por venir. Ay, sí, es que no me aguanté venir un ratito. ¿Querías un juguito, un café, algo? No, gracias, sí. Yo venía a apañarlas nomás. Ah, ¿y la Jacinta sabe que viniste? No. ¿Y por qué no le contaste? Ay, ya, Rubí, porque... no sé, no hay que andar contando todo lo que uno hace, ¿sí? No, no, pero, o sea, yo lo digo para que ella no se ponga celosa nomás, ¿cachai? O sea, nada que ver. Pues si yo soy tu amiga, después no quiero que te haga atado el celo y que te diga que no te juntes conmigo, ¿cachai? O sea, como nada que... Ya ven. Está todo bien. Gracias. Gracias por venir, Maca. Yo en verdad... En verdad quería mucho verte. Igual. Y yo... Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Tú estás enamorada de la Jacinta? Sí. Sí, pues. Obvio que sí. Ah, sí, pues. Obvio. Pues sí, es como súper cool, como súper guapa. O sea, a ver, alisado de queratina sí, pues se nota de lejos, pero... Pero ella es como súper clever, ¿cachai? Como literaria, po. Obvio. Obvio que... Que te conquista, si es poeta, po. ¿Quién no conquista a otra persona tirándole verso? Ah, ya, pero tú me conquistaste a mí con... Con puras palabras que me dan risa, po. ¿Qué palabra? Eh... Hermoso, por ejemplo. Pero, ¿qué tiene hermoso? Ay, es súper ciútico. O sea, a ver, te creo, polo amor, pero no hermoso, Maca. No, pero es muy ciútico. Aparte, ahora se me quedó pegado. Qué ciútico. Ya, Maca, yo en verdad quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Algo... Súper importante. ¿Qué? Yo pienso caleta en ti, Maca. O sea... Sí, eso. Que yo pienso caleta en ti, ¿cachai? ¿Cómo? Que aunque tú encontré ciútica la palabra hermosa, tú de verdad eres la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida, ¿cachai? O sea, tú no eres linda ni bonita, tú... Tú eres hermosa, Maca, y cuando yo estoy cerca tú y yo a mí... Maca... Parece que tú me gustás. ¿Qué? Eso. Que tú me gustás. Maca, porfa, no te puedo ir así, porfa, dime algo. No, no, es que la Jacinta me está esperando, Rubio. Bueno, que espere, Maca, yo... Yo te acabo de decir algo súper importante, ¿cachai? Yo... Yo te acabo de decir algo súper íntimo. Tú no te puedes ir corriendo, Maca. Obvio que me voy corriendo, pues, Rubio, obvio que sí. ¿Qué querés que haga? Que yo te ayude a solucionar tus confusiones emocionales. No puedo. Si tú estás con el Miguel y me estás diciendo que pensás mucho en mí y que me querés como amiga, pero en verdad parece que no me... Maca, escúchame, mira. Maca, desde que tú apareciste en mi vida... A mí se me dio vuelta todo, ¿cachai? Ay, no, 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 ya, me tengo que ir. Sí, escúchame. Por bien, sé. No, me tengo que ir. Porfa, porfa, escúchame. Es súper importante lo que te tengo... Maca, ya, pues, no seas cobarde. Yo pensé que erais más chora, pero... Pero parece que me equivoqué, po. Soy cero chora. Maca... Yo te abrí mi corazón, ¿cachai? Yo te acabo de decir que tú me gustás y que... Te acabo de decir que eres la mujer más hermosa que yo conocía en mi vida. Tú no te pude ir así arrancando, no podés salir así, ¿cachai? Ay, ¿querís saber por qué me voy así? Querís saber... Ay, porque yo estoy con la Jacinta, Rubí, y no la puedo hacer sufrir, ¿cachai? Y tú vení y me decís todas estas cosas y... Y a mí se me derrite el corazón, po. Te gané sin temblar de un asalto. Porque... Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo. Prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir... A sentir... A sentir... Más... Más... Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí. Más... 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 Más...